Amigos de gente Nayarit, ya hay disculpen, le ofrecemos una disculpa, pues debido a la enorme cobertura que se ha venido dando. Iniciamos nuestra transmisión un poquito tarde porque aquí ya agarró nuestra señal debido a la demanda. Y aquí está la participación de Taller Cora Ulchón, la primera vez que participa aquí en este evento en el 73 aniversario, celebrando el desfile de la independencia de México aquí. Taller Cora por primera vez está haciendo, está dando su primer salto representando las lenguas tradicionales de México. Y aquí están todos, todos los integrantes que dentro de ellas van a mirar a alguien muy en especial, aparte de la actuación del mariachi de música tradicional, Alma de México. Y aquí, es una de las costumbres de las tradiciones que no nos podemos dejar con todo. Lo que a mí, lo que ha sido la admiración, esto es el arte del venado, fabricado a base de Shakira. El venado tiene un significado importante dentro de una de las etnias, dentro de los pistoles, en el estado de Nayarit. Así es de que aquí venimos, aquí venimos y una de las personas que su rostro, su físico, ya la tienen identificado. La participación de nuestra amiga paisana, porque aquí viene fuera de todo partido político. Nuestra paisana de Bahía de Banderas.